Vamos al tema. Estados Unidos dice, gobierno de República Dominicana otorga privilegios a Iglesia Católica en detrimento de otros grupos religiosos. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que pese a que la Constitución Dominicana establece la libertad de conciencia y culto, el concordato de 1954 con la Santa Sede designa el catolicismo como la religión oficial del Estado y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se otorgan a otros grupos religiosos. La información está contenida en el reporte República Dominicana Informe Internacional de Libertad Religiosa del 2022, en el que se ofrece además un panorama de la situación que atraviesan las diferentes denominaciones religiosas. Según el Departamento de Estado, los privilegios a la Iglesia Católica incluyen la financiación de los gastos de la Iglesia, incluida la administración y la construcción de las excepciones de visa, las exenciones de visa y las exenciones de los derechos de aduana para funcionarios de la Iglesia. El informe denuncia que los miembros de grupos no católicos continuaron expresando su preocupación con respecto a la preferencia del gobierno por la Iglesia Católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias no católicas, más allá de lo que establece la Constitución y el tratamiento de las iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno de República Dominicana otorga privilegios a Iglesia Católica en detrimento de otros grupos religiosos? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a esta interrogante. Repito la pregunta. ¿Considera usted el gobierno de República Dominicana otorga privilegios a Iglesia Católica en detrimento de otros grupos religiosos? Bien, la respuesta es sencillamente sí. La Iglesia Católica ha impuesto su hegemonía durante muchos años en este país por ser una religión tradicional del pueblo dominicano. Fíjese que durante todo el tiempo de la vida republicana hemos estado ligados al credo católico. Tanto es así que el escudo de armas de la República Dominicana habla de Dios, patria y libertad. Pero esa significación, esa referencia a Dios se hace sobre la base de la visión católica, no otra. Recuérdese que el fundador de la República era de creencia eminentemente católica, igual que los demás miembros de las trinitarias, y el Estado Dominicano no nació laico. El Estado Dominicano nació religioso, específicamente nació bajo el manto protector de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Durante muchos años, la República Dominicana estuvo relacionada a la Iglesia Católica. Tanto es así que uno de sus obispos, Meriño, en un momento fue incluso hasta presidente de la República y no perdió su condición de obispo. Lo que quiere decir que históricamente la República Dominicana ha estado ligada a la Iglesia Católica, por no ser un Estado laico, sino todo lo contrario, un Estado religioso, pero cuya religión es básicamente la Católica, es decir, que el manto de la Iglesia Católica protege a la República Dominicana, o se cierne sobre la República Dominicana. Y posteriormente, después de la muerte de Trujillo, con el tema de la libertad, bueno, ese otro tema también, Trujillo fue un abanderado de la Iglesia Católica porque sabía que eso le servía para sus propósitos. La Iglesia le sirvió como sustento. La Iglesia se peleó con Trujillo cuando mucha gente creía que debía de decirse en vez de Dios y Trujillo, Trujillo y Dios. Y eso creó un cierto sigma entre la Iglesia Católica y el gobierno, y por supuesto, eso provocó posteriormente, en poco tiempo, el derrocamiento del tirano. Pero no solamente eso, también la Iglesia Católica se involucró en el tema del derrocamiento del profesor Bosch, una decisión fatal para la República Dominicana. Esa decisión de derrocar a Bosch producto de una serie de opiniones de un jesuita inteligente, brillante, que tenían en la Iglesia Católica, que se llamaba Robles Toledano, era profesor del Colegio Calazán, formador de muchísima gente que luego estuvo cercano al poder político en la República Dominicana. Y Robles Toledano acusó a Bosch de comunista. Y por supuesto, el pueblo dominicano, que había sido o era de origen católico y en gran medida lo sigue siendo, pues indudablemente que eso justificó en cierto modo un paso político que fue desastroso para la República Dominicana. Eso nos atrasó. Posteriormente, Balaguer, que es una especie de saramagullón, sabía perfectamente que privilegiar la Iglesia Católica no le era malo. Al contrario, le beneficiaba para su propósito y para su gobierno. Y todo el tiempo, lo que quiero decir con este recuento histórico de saltos que he dado, que la Iglesia Católica ha estado gravitando en la vida nacional. A partir de la muerte de Trujillo, con la apertura, otras congregaciones religiosas llegaron a la República Dominicana, pero por supuesto no tienen la fuerza ni el empuje que tiene la Iglesia Católica, aunque en los últimos tiempos se han visto manifestaciones verdaderamente grandiosas, sobre todo cada año cuando este señor Molina hace una especie de congreso religioso de los protestantes en el Estadio Olímpico, y eso es una cosa enorme. Privilegia el Estado Dominicano la Iglesia Católica, toda la vida lo ha hecho y lo sigue haciendo. Las exoneraciones, eso no se le dan a las otras iglesias, las iglesias que se les reconstruyen o que se les remodelan o que le construyen desde cero, eso no se le dan a las otras iglesias. Ciertamente hay que decir algo, y esto es quizá una de las cosas que más afectan a las iglesias protestantes, es que aquí, en este momento, producto de la libertad de culto y de religión, cualquier carajo a la vela que quiera hacerse con cuartos, que quiera hacerse millonario, pone una iglesia a protestar. No así la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene un régimen que lo maneja desde el Vaticano, con una estructura cooptada, es decir, una estructura donde hay jefes superiores que van escalando desde el párroco de la Iglesia de, ¿dónde le digo?, de Maimoro, para ponerle un ejemplo, de un campo de aquí poco conocido, Maimoro, desde el párroco de esa iglesia hasta el Papa, hay una línea de escalación, una línea de autoridad, una estructura cooptada, lo que quiere decir que no es lo mismo la Iglesia protestante que, si Pedrito quisiera ser la Iglesia de Dios de los jóvenes de ahora, abre, busca una casa, o un patio, o una galería, y comienza ahí. Cuando ustedes vienen a ver, cobrando el diezmo, tienen muchísimos cuartos, y bueno, los memes que andan por ahí en Internet no están equivocados, de una pastora que dice que tiene que poner sus hijos en la escuela, que tiene que hacer su casa, que tiene que comprar su carro, que tiene todas esas cosas, y es verdad. Entonces, no es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo, porque hay, al parecer nos hemos dado cuenta que vender el Cuerpo de Cristo es un negocio rentable, y hay una serie de asaltantes de caminos que abren una iglesia. Hay otros que tienen mística y que tienen visión acerca de lo que yo quiero, básicamente, predicar la palabra, pero esos son los menos, esos son los menos, y prueba de ello es que ustedes ven las iglesias protestantes como prosperan rápidamente. Poco tiempo usted lo ve que tienen un edificio enorme. ¿Y de dónde sale eso? Del diezmo de la gente. De alguna manera es engañando a la gente, porque ni siquiera la Biblia ha dicho que le den los cuartos a la gente. Además, usted no tiene que darle su cuarto a nadie, que usted se lo ha ganado. Pero cada quien hace con lo suyo un saco y se mete, decía mi abuela la sabia. Bien, ciertamente hay una violación flagrante a la constitución con el manejo de... Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo lo que pienso es que no debieran darle a ninguna, que no debieran darle a ninguna, para evitar ese tipo de cosas, porque ciertamente privilegiar a la iglesia católica cuando se trata de un Estado laico implica una violación a la constitución. Eso es así. Pero bueno, saludo, Francis. Saludo, amado. Buenos días a todos. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. Fíjate, ha sido siempre un tema de discusión, y sobre todo cuando hemos ido aprendiendo en el ámbito democrático, de constitucionalidad. El concordato, primero, no es con la iglesia en sí misma, es con el Estado Vaticano, que es el encuentro o la relación diplomática que existe en la República Dominicana con condiciones especiales, entre las cuales se profesa la religión católica como la religión del Estado Dominicano. Y fíjense algo, al 53, ciento y pico de años, de la proclamación de la independencia dominicana, cuyas bases o cimientos están refrendados por Dios, patria y libertad, y que la Agustísima se definía el inicio de una proclamación duartiana, y en todo caso la religión ha tenido una principalía en la sociedad dominicana. Y partiendo de esa principalía y contrastando con lo que tú decías al final, que como dice una, dice la otra, respecto a cómo se arman iglesias o templos protestantes, que en poco tiempo vemos su riqueza porque se desarrollan infraestructuras propias que, válgame Dios, y muchos de nosotros dicen, pues voy a meter a Pastor, como negocio primario, y una ocasión, y realmente me disculpé con Eso me dice una amiga mía. con los protestantes locales, pero le hablé del negocio de la fe. Hablé en esos temas. Es un buen negocio vender el cuerpo de Cristo. El negocio de la fe. Pero el caso que nos ocupa ha tenido en múltiples ocasiones ya intentos de derrocar artículos que contienen ese concordato por la vía constitucional. Y el constitucional ya le ha dado respuestas. Porque lo que tiene el Estado como última decisión a través del filtro o del tamiz de la Constitución es que este acuerdo internacional o este concordato se le aplican los términos preventivos constitucionales previo a ir al Congreso. Lo cual el concordato había ya sufrido o había sido sometido a ese proceso preventivo de constitucionalidad y que posterior fue refrendado por el Congreso Nacional. Lo cual el constitucional se estaría si lo hace en contrario estaría desdiciendo de la misma Constitución que en principio el orden preventivo lo había cumplido. De esa misma manera incluso hay 100 años después en esa misma manera en esa misma manera está contenido en sus articulados lo que es la garantía de profesar la fe cristiana católica en la República Dominicana sin que esto persiga o sin que esto limite a otras religiones tener un espacio y una congregación por lo que no colida no colida con el orden constitucional y ya se ha establecido en más de tres en tres ocasiones con tres sentencias interesantes obviamente que en una varió el criterio con la decisión unánime pero con los votos de disidente de Ayuso de Gil en aquel momento que fue en el primer grupo constitucional buenos días Carolina buenos días amado buenos días Francis buenos días a toda la gente cuando Carolina termine yo te voy a decir algo la verdad que el tema religioso es muy sensible es lo primero por las implicaciones que tiene de la fe de Dios y todo lo que tiene que ver con esa creencia a lo divino a eso que está allá que no vemos pero sentimos y que mucha gente se identifica y defiende y entiende que no se le puede tocar en mal sentido cuando nos referimos al tema y es válido a cada quien debe de respetársele las creencias que tengan hay un aspecto que nosotros podríamos dividir del tema religioso el tema económico y las ayudas o fondos que los gobiernos o que el gobierno transfiere a las iglesias en este caso el tema de la iglesia católica que se entiende que ha sido la más beneficiada por un tema histórico y cultural sigue siendo por un tema cultural de historia en nuestro país pero aparte de esto sería importante para nosotros como contribuyentes saber de qué manera se le entregan los impuestos sea católica religiosa adventista cualquiera que sea estamos hablando del impuesto de los dominicanos que van a las iglesias que no hay una transparencia desde el gobierno entregan tantos millones por ejemplo voy a pasar esta información señores la gente que tome nota los sectores que necesitan tantas cosas no voy a citar alguno alguna de las inversiones que ha hecho el gobierno en construcción de iglesias solamente para septiembre 15 millones para una iglesia en Cotuí católica católica si son católicas en Higüey 180 millones para otra iglesia 20 millones para una para construcción de iglesias en municipios en Puerto Plata 21 millones en julio regaló a la iglesia en Santa Bárbara de Samana en Elías Piña 7 millones para 24 de agosto para Santiago Rodríguez en diferentes comunidades 70 millones de pesos Elías Piña necesita más un acueducto que una iglesia o inversiones de emprendimiento de apoyo a esas comunidades porque conozco el lugar mire entonces lo que quiero plantear sobre esto hay transparencia en el manejo de las iglesias con los fondos tiene el gobierno transparencia de entregué tanto para tal y tal cosa se hacen licitaciones para esto como se da todo este tema la iglesia no maneja esos recursos recuérdate que obras públicas o el ministerio que le corresponda es la que construye la iglesia no recibe ese dinero incluso las iglesias pagan impuestos te quería corregir porque todo lo y pagan en ITEVIS la iglesia tienen exoneraciones no ya en la concepción es lo mismo es lo mismo pero que pagan impuestos en que punto mira mira escúchame es lo mismo que tiene la embajada norteamericana no no pero que la misma concepción de entrada esos vehículos son exonerados pero que son son exonerados porque son de utilidad como si fuera una embajada porque recuérdate que es un estado no hay iglesia ahí tú tienes ahí ustedes tienen ustedes los cristianos tienen un no 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 pero en que punto pagan impuestos pero todos pagamos impuestos entonces todos pagamos impuestos lo que yo estoy planteando aquí lo que si es la inversión es una cosa del estado a favor de una infraestructura que es la infraestructura ¿por qué no le hacen un edificio para la oficina para la embajada de Guatemala? no no espérate espérate háganle un edificio a la embajada de Guatemala un edificio a la de Francia un edificio a la de Venezuela porque si estamos hablando de que esas son concepciones no tú estás tú estás justificando que es un estado pero es mentira eso no es un estado nada claro que sí eso no es un estado eso es un estado primero es una cuadra y segundo es un estado cuya única existencia tiene que ver con la iglesia católica por Dios eso es un aforismo eso es un invento pero ahí está mire muchachos en este caso Francis hablaba de donaciones no que obras públicas fue e hizo una iglesia no como cuando va el alcalde y hace una iglesia en Vistibar pues yo tendría que verlo porque que me lo explique porque no pueden recibir ninguna entidad de dinero del estado toma donaciones son donaciones no no pero esas donaciones están planificadas en base a una construcción tú dices que no las reciben en metálico correcto sino que lo que reciben en la obra al final pero bien vamos a dejar esa parte de la discusión ahí suman la cantidad de millones que implica esto o sea estamos hablando del tema de los beneficios de las necesidades que tenemos como país y de de que tan urgente sería hacer una iglesia de ciento millones en Higüey cuando tú tienes gente viviendo en casa de tierra es como eso que yo quiero plantear y yo me imagino que Dios se sentiría más feliz que si ciento ochenta millones de una iglesia se lo den a gente y a niños y a ancianitos que están durmiendo en camas de en catres o en camas llenas de conlohierro pichándole la espalda sin acceso a agua y sin medicamentos mucho de ello yo creo que Dios se sentiría mejor entonces o sea lo que quiero como plantear es porque Dios andaba en sandalia y con una sola ropa tú ves y no tenía mansiones ni templos exactos y la pobreza exacto entonces ante todo esto lo que debemos dejar planteado acá es sobre si hola Frederic yo no soy comunista lo que pasa es que quiero dejar como planteado acá las necesidades que nosotros tenemos del momento y como se ha desvirtuado o bueno toda la vida ha sido así el tema religioso de esos beneficios de esa pomposidad que en la historia también se veía y como cuando vamos más allá del tema religioso y la manera en que se fue dando desde su formación hay muchas cosas que tú podrías sacarle a la luz que no son tan de Dios termino diciendo es importante es importante desmenuzar desmenuzar es importante desmenuzar todas las cosas que se dan con los temas religiosos y no solo en la católica porque por ejemplo las cristianas también reciben donaciones mira lo que debiera de hacerse es una partida del presupuesto para las iglesias en cuestión de en política la dan espérate no no pero no 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 el privilegio es tú no lo puedes negar es el concordato francis francis no no es concordato ese concordato es inconstitucional viejo porque la existencia del estado vaticano es precisamente a partir de la religión católica no me hable a mí de un estado porque es lo que yo digo vamos a hacer un edificio a la embajada de guatemala entonces yo lo que pienso es eso y te voy a decir una cosa que es lo que pasa la estructura mental de una persona va a marcar va a a figurar a crear su vida alrededor de esa estructura mental por ejemplo tú eres un tipo que difícilmente justifique una acción del Che Guevara o de o de o de Fidel Castro no por contrario no 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 la justifica ninguna claro que sí claro que sí no 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 tú no porque tu estructura mental yo no soy antihistoria no no espérate tu estructura mental es la de un individuo de derecha y es verdad que tú entiendes que aquí se ha practicado en algún momento en Cuba o en algún lugar no 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 la 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 lo que fue el ministerio de Jesús no 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 yo espérate 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 porque hay una situación lo que te quiero decir es esos que dieron esa sentencia en el tribunal constitucional cuál es la estructura mental que tienen con relación a la religión es católica por dios entonces no es verdad que ningún juez o tú te crees que los jueces se despojan de todo lo que piensan para analizar el derecho mentira lo que lo que piensan su criterio se va a imponer en esa sentencia tú vas a tener que analizarte en tu concepto el tema de romper las relaciones diplomáticas que eso significaría para república dominicana y si esto ha traído beneficio ahora yo lo que absolutamente nada hay un mecanismo para romper relaciones con el estado claro que sí pero tú estarías dispuesto en un país predominantemente católico que se rompa la esquema como está hoy Nicaragua cerrando catedrales cerrando todo incluso hoy están cerrando hoy mismo están cerrando emisoras pero tú estás planteando eso no 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 yo no he planteado eso yo estoy hablando de despojarse oye pero no está atacándolo oye lo que yo estoy planteando si es despojarse del aforismo del estado vaticano no hombre es un problema de religión hay una violación a la constitución independientemente de cómo todo es la constitución en el 2013 2014 lo ha evaluado y ha dicho que no hay la constitucional no ha habido en constitucional ahora yo quiero referirme en concreto yo quiero referirme en concreto miren miren yo quiero referirme en concreto porque en principio como yo tenía un tiempo que siempre muy limitado al inicio no no en este tiempo en este tiempo no porque ya inmediatamente te dieron el paso a ti yo no hablé nada óyeme una cosa este tema hizo una explicación de las características brevemente de lo que es la relación del estado vaticano con república dominicana como estados ahora que esos privilegios está declarado en ese concordato pero lo que se ocupa esta nota es que el estado que estados unidos hay un departamento de estado que quiere meter la cuchara en todo en república dominicana y no hemos escuchado ni un solo eso eso yo te lo compro eso yo te lo compro ni un solo pero independientemente de eso ellos no dejan de tener razón tú sabes pero oye pero fíjate una cosa ese no es el tema que estados unidos se interese porque nosotros tenemos aquí un control de constitucionalidad y un estado democrático y de derecho porque no van a ti a darle la explicación de todo esto y concluyo de lo que se trata es de la injerencia absurda abusiva porque con este plan de ponernos a nosotros a discutir sobre el concordato lo que quieren es abrir el camino que le ha limitado para implementar la política de género el aborto y la fusión cuando hicieron la llamada para el intento del tercer la tercera reelección de danilo ahí no lo veíamos como injerencia pero oye esto injerencia oye este otro dato en cotuí para la eso fue a danilo solamente todo ese no estaba pidiendo que danilo fuera pero había una gran parte del país que estaba de acuerdo bueno pero mira donde quedó y mira donde está danilo y mira lo que le va a pasar vamos a oír la chica escucha este otro dato totalmente distinto vamos a oír la chica en cotuí en cotuí el estado entregó 16 millones de pesos para la reconstrucción de la iglesia y para la cruz roja 5 millones y para la cruz roja 6 millones de pesos y para la cruz roja y para la cruz roja